Bueno, pasando a otras noticias, Carlos Trujillo, el cubano americano que representa a Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos en entrevista con la agencia de noticias EFE, afirmó que el reciente viaje a Cuba del presidente de gobierno español Pedro Sánchez no envía un mensaje positivo. El embajador Trujillo subrayó que si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlos en todo momento y no de forma selectiva. Sánchez visitó La Habana el pasado mes de noviembre, se reunió con el sucesor a dedo Miguel Díaz-Canel y con la llamada sociedad civil autorizada por el régimen comunista, pero no sostuvo ningún diálogo con los disidentes. Sánchez también fue criticado por la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, quien en una columna del diario El Mundo señala que Sánchez debió reunirse con los opositores galardonados con el premio Saharoff, otorgado por legisladores que representan a 500 millones de ciudadanos del continente europeo.